Saludos, titulamos este vídeo Eclipses Cóncavos 2, modelo dinámico, cosmos, tierra, toroide, número 86. Hacemos este vídeo a fecha de 26 de marzo del año 2021, en situación que nosotros calificamos como de final de ciclo, apocalipsis, que significa revelación, revelación de todo lo oculto, sobre todo en relación con el engaño milenario, podemos decir, y también en situación de rebelión, es decir, como ya lo hemos explicado en vídeos anteriores, en adquirir de modo natural y sencillo, pues una repulsión o una rebelión, ¿contra qué? ¿Contra el sentido de la injusticia? Porque el ser humano tiene implícito en su interior el sentido de la justicia innata, sencillamente. Y todo lo que se nos muestra en este final de ciclo, ataque final, pues es la injusticia, por tanto es justo y necesario, y además que se da por sí mismo la creación de un estado de rebelión, repulsión, hacia la maldad y la oscuridad. Entonces, en este vídeo, como su título indica, vamos a concluir la cuestión básica, sencilla, de los eclipses. En el vídeo anterior hablamos del eclipse lunar, que tiene, dijésemos así, más difícil ninguna, ninguna explicación, el modelo oficial en la Tierra, en la Tierra Cóncava. Pero los eclipses de Sol, que vamos a dedicar, este vídeo, que realmente es un recordatorio, sencillamente, pues este sí es más fácil, porque realmente, tanto el Sol como la Luna, son dos polos, y se encuentran dentro de la misma Tierra. Entonces, el diferente enfoque de estos dos polos, pues, son, dijésemos así, tienen un encaje más sencillo, más fácil, realmente, en nuestro modelo. Entonces, este es el título, que vamos a ir desarrollando. Tenemos que decir, también, que estos últimos vídeos, a partir del 85, aproximadamente, cuando encaremos la cuestión de los planetas, de modo ya final, de esta serie, pues, tiene un cierto carácter más especulativo que los puntos anteriores, porque nosotros consideramos cuestiones secundarias, esta cuestión de los, de los, de los eclipses, y de los planetas, porque, en realidad, si se ve con, desde el punto de vista objetivo del ser humano, son luminosidades, y son puntos energéticos, que, en realidad, pues, no tienen, podemos decir así, una influencia tan directa, como, por ejemplo, el sol, la luna, las estaciones, etcétera. Por eso, también, le damos un carácter abierto, y no totalmente definitivo, pero tenemos que compartir, pues, nuestra, nuestra investigación. Entonces, en este vídeo, vamos a, simplemente, a recordar, el eclipse de sol, en el modelo de la tierra, cóncava, desde nuestra visión, y también, vamos a expresar, vamos a expresar, un marco de comprensión toroidal, y, ¿por qué vamos a hacer este marco de comprensión toroidal? Para ver distintos, distintos aspectos del toroide, o de los toroides, porque esto nos va a servir, para poder, también, interpretar, el sentido de los planetas, el sentido de los planetas, que vamos a realizar, próximamente. entonces, este, punto inicial, que decimos, el punto número uno, pues, sería recordar, pues, el, el sentido del eclipse, de sol, porque, aquí, verán, recordamos que este es el eclipse de luna, que lo tratamos en el vídeo anterior, y este es el eclipse de sol, pues, está, la tierra, pero, la luna y el sol, pues, están separados de esta tierra, podemos decir, por tanto, aquí estaría, en nuestro modelo, pues, estaría el sol, y estaría la luna, por tanto, sus combinaciones, entre sí, sus distintos enfoques, como vamos a ver, porque nosotros decimos, que el sol, y la luna, son dos polos de un toroide, pues, entonces, simplemente, las distintas posiciones, pues, desde aquí, vistas desde nuestra concavidad, pues, es fácil, es mucho más fácil interpretarlo, que, por ejemplo, el eclipse de luna, que hemos expuesto en el vídeo anterior, y tenemos que decir ya, que, como ya hemos expuesto en otros vídeos, que el sol y la luna, son un toroide, son un toroide, y la estructura del toroide, es una estructura tubular, en forma de tubo, que también lo hemos expuesto, en vídeos anteriores, entonces, así es como tenemos que interpretar, el sol, este sería un polo, y una estructura, de tubo, y, la otra parte, o la contraparte, todos los ya saben, como ya sabrán, todos los toroides, tienen que tener, digamos así, una división en dos, es decir, una dualidad, pues, este sería, la luna, el polo luna, de este toroide, y entonces, según el enfoque, que hemos visto en otros vídeos, de uno en relación con otro, porque este sería, sobre todo, emisor, y este sería, sobre todo, receptor, de este tipo de energías, que no se vendrían solamente, en un sistema cerrado, como este, pues, tiene mucha más explicación, mucha de la fenomenología, que se produce, que a veces se ve, que parece que la tierra, sea la luna, está enfocada desde otro punto, porque como, las energías, no vienen solamente, directamente, así, sino que también tienen, siguen otro plano, de curva, que también llega, al enfoque, de la luna, entonces, este, es, el modelo toroidal, que, se proyecta, de un modo sencillo, en lo que son las fases, según este tipo de enfoque, que estén colocados, en relación con el observador, que somos nosotros aquí, en la superficie cóncava, pues, según el enfoque, pues, se irán produciendo, un movimiento cíclico, como son las fases de la luna, que tenemos aquí, y es algo, es un movimiento, que se repite, repetitivo, de las distintas fases de la luna, desde la luna nueva, que tenemos aquí, pues, entonces, empezará a crecer, un enfoque, va creciendo, 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 hasta que, se enfoca directamente, es decir, este foco, se enfoca directamente, al foco luna, podemos decir así, o al tubo luna, y entonces sería la luna llena, y después, pues, continúa el movimiento, porque todos son movimientos cíclicos, y entonces empieza a descender, a menguar, a menguar, a menguar, hasta llegar otra vez al punto, y después otra vez, de nuevamente a crecer, y esto es, una continuidad, por eso son, claramente, pues, los dos polos, porque siempre el sol, y la luna, pues, aparecerán acompañados, cada uno en su esfera, como ya sabemos, uno más en la esfera, en el esferoide, cuando es la oscuridad, y otros en el esferoide, cuando es, la luz, la luz diurna, pero siempre uno y otro acompañados, y realizando analemas, que se compensan, uno al otro, por eso decimos, que esta es la explicación, más sencilla, entonces, estas mismas fases, estas mismas fases de la luna, pues, ocasionan el mes lunar, que tienen aquí, sencillamente, a lo largo del tiempo, pues, durante unos 28 días, por término medio, y pico, pues, se produce, este ciclo, este ciclo, por tanto, este, esta, esta manera de entender, como, te da toda la comprensión, de entender, como dos polos, de un toro, y del sol, y de la luna, pues, te explica las fases, te explica el mes lunar, y también te explica, el eclipse de sol, que tenemos aquí, estos tres puntos, porque el eclipse de sol, no sería ni más ni menos, que desde el espectador, que estamos aquí, en la, en la concavidad, pues, ver como, se interpone, uno al otro, como se, en un determinado momento, cíclico también, se produce el eclipse de sol, que es visto, desde distintas posiciones, y de distinta forma, pero es porque, en todo el movimiento, dijésemos así, espacial, que da lugar a estas fases, pues, hay también momentos, en que este punto, lunar, pues, podemos decir así, que intersecta al otro, o se le interpone, de modo más directo, y entonces, se formaría, el eclipse de sol, vean, que esta es una explicación, muy coherente, y muy sencilla, por supuesto, futuros investigadores, pues, ya, podrán, realizar los marcos, que están establecidos, de, dijésemos así, de, de temporalidad, de aparición, de distintos ciclos, de distintos, eclipses, de distintos eclipses, pues, será simplemente, pues, ver, pero verlo desde esta perspectiva, que es, la más sencilla, que creemos nosotros, y, la más, auténtica, podemos decir, y eso también, visto, aquí, en esquemas, que te volvemos a recordarlo, pues, en realidad, ya hemos dicho, que aquí estaría este toroide, el toroide, sol, luna, y entonces, en relación con un centro, nosotros ya hemos dicho, en otros vídeos, que es como un nueva, una nueva, en esta dimensión caída, pues, sería un impedimento, que se nos ha puesto aquí, porque no se nos separa, evidentemente, si viene, aparte del toroide, del vertical, y el horizontal, pues, ahora viene este otro toroide, que para nosotros significa, la caída, pues, también se nos produce, una separación mayor, de la fuente, y por eso, realmente, tenemos, el sentido, de un equilibrio primaveral, pues, es muy escaso, podemos decir, sino lo que más abunda, pues, es un tiempo de, o de mucho calor, o de mucho frío, realmente, es un desequilibrio, entonces, todo, pero, entonces, esto ya nos coarta a nosotros, este toroide, pues, nos coarta, en el sentido, de que nos hace pasar, por el, por su anillo, podemos decir, pasar por el aro, es decir, diariamente, tienes que pasar, por la parte del sol, y por la parte, de la luna, de este mismo, toroide, entonces, pero, las distintas posiciones, las distintas posiciones, de este, de este enfoque, pues, es lo que da lugar, a lo que ya acabamos de ver, como son los, en este sentido, en este vídeo, pues, sobre todo, la cuestión del eclipse de sol, este sería el eclipse de sol, que, según la posición, y esto también, lo hemos expresado nosotros, en otras ocasiones, aquí, lo hemos expresado, en otras ocasiones, expresando que son, dos tubos, una estructura de un tubo, y otra estructura, de tubo, y esto es una sección, una sección, es cuando cortas, el tubo, y un foco emisor, y un foco, receptor, entonces, según la posición, de una en relación, con el otro, pues, es lo que nosotros, hemos expuesto, ahora mismo, ahora mismo, hemos expuesto, en relación, con las fases, de la luna, y una persona, para que tenga, una idea más concreta, porque esto es, seccionar, seccionar algo, es cortarlo, bien longitudinalmente, o bien transversalmente, entonces, la sección transversal, de un tubo, de un tubo, que tenemos aquí, pues, nos dará, nos dará, esta sencilla, explicación, de las fases lunares, entonces, cuando es el enfoque directo, de uno de los polos, con respecto al otro, del sol, con respecto a la luna, pues, tendrás a lo mejor, lo que sería, la fase de la luna llena, en cambio, cuando ya no es tan directo, como están viendo aquí, pues, según la entre la luz, pues, te va formando, como están viendo aquí, esta fase de la luna, que irá aumentando, irá aumentando, haciéndose mayor, según el enfoque, sea de una manera, o de otra, si ponen una linterna, y enfocan en un tubo, en la sección de un tubo, pues, empezarán a ver, pues, estas distintas fases, para que de esta manera, lo entendamos claramente, y entonces, a nosotros, en esto, la cuestión, que esto es una sección, realmente, una sección, que es un corte, un corte de un tubo, y entonces, dividen dos partes, una parte, que es la luna femenina, y otra parte, que es el sol masculino, y los dos, su enfoque, como ya acabamos de decir, pues, da lugar, a las fases de la luna, al mes lunar, y a los eclipses de sol, pero, nos llama también, la ocasión, nosotros, y queremos compartirlo, como, la palabra, esta sección, que significa este corte, cortar en dos partes, y sobre todo, transversal, pues, existe, en geometría, se sabe que eso es la sección, pero nosotros recordamos, en nuestro país, pues, existía, la sección femenina, entonces, la sección femenina, que estuvo durante muchos años, en tiempo de un franquismo, y ahora nos decimos a nosotros, pues, qué bien estaba puesto, ese nombre de sección femenina, tendrían que haberlo puesto, evidentemente, porque sabemos que la oscuridad, lo conoce todo, es la mejor manera, de establecer un toroide, que se secciona, porque podrían haber dicho, por ejemplo, pues, es el grupo femenino, que, del nuevo gobierno, que se impone, aquí, en España, y estuvo muchísimos años, en activo, que era la sección femenina, es decir, mujeres, mujeres que integraban, ese grupo político, pero lo que nos llamó la atención, ahora, y acabamos de caer, por eso queremos compartirlo, cómo se le daba ese nombre, sección femenina, no se le daba otro nombre, de departamento, sino sección, porque, realmente, establece esto, la sección, que es realmente, el corte del toroide, en dos polos, uno femenino, y otro masculino, traemos esto a colación, para que vean también, que todo el lenguaje, en realidad, pues, existe, podemos decir así, un conocimiento, muy astuto, podemos decir así, que no, que se nos oculte, pero que estamos descubriendo, y van encajando, todos los puntos, hasta este punto, entonces, terminamos aquí, con esta especie, de marco de comprensión, toroidal, que queremos exponer, para los siguientes vídeos, en relación, con interpretar correctamente, los planetas, entonces, debemos comprender, la diferencia, entre un toroide, completo individual, vamos a establecer, ya esa diferencia, para que vean, toroide completo individual, y un toroide parcial formativo, entonces, porque de esta manera, de este modo, comprenderemos los planetas, no como toroides, completo individual, sino como toroides, parciales formativos, y formativos de que, y parciales de que, pues de un toroide, de un toroide, que si sería, completo, podemos decir, que es el toroide individual, infradimensional, es decir, el poder de la infradimensión, y así creemos nosotros, que podemos establecer, esta diferencia, por ejemplo, aquí tenemos, imágenes de toroides, que son esquemas básicos, pero entonces, un toroide completo, pues sería este, por ejemplo, el toroide universal, que ya estamos decodificando, que tiene una individualidad, podemos decir, porque aquí está todo, y tiene también, una corteza, una corteza, que lo individualiza, esto sería, esto sería, el tipo de toroide, que decimos nosotros, toroide completo, individual, pero dentro de este mismo toroide, pues como ya sabrán, pues existe, existe, el principal, que lo designa, que es ártico-antártico, pero también el toroide, de Polaris, cruz del sur, y este último toroide, del sol y de la luna, que tenemos aquí, la luna y el sol, este toroide, entonces estos serían, estos serían toroides, que en sí mismos, no tienen esa corteza, que tendría este, y que son, le decimos nosotros, parciales o formativos, porque forman parte, de este toroide, entonces, son parciales, o formativos, y este en cambio, es un toroide completo, y entonces, para establecer, esta división, y este marco, esencial, entonces, aquí, vamos, seguimos exponiendo, esta primera, división, para poder entender, bien, los planetas, entonces sería, la clasificación, sería, toroides completos, individuales, como por ejemplo, el toroide universal, que tenemos aquí, el toroide humano, pues también, es un toroide individual, un ser humano, es un toroide, incluso un árbol, o incluso un fruto, de ese árbol, pues también, se considera, un toroide, completo, porque, porque tiene, individualidad, podemos decir, así, en cambio, dentro de este toroide, completo, pues están, los otros que hemos dicho, el sol, la luna, las estrellas, y esos serían parciales, serían toroides parciales, y en el cuerpo humano, todo el cuerpo humano, con la parte etérica, y la física, pues sería el toroide completo, pero si cogemos partes, por ejemplo, distintos órganos, por ejemplo, los riñones, que son duales, y otros órganos, todos los órganos, pues vemos que esos serían toroides, pero serían parciales, y también le decimos formativos, porque formarían el toroide humano completo, pero son parciales, para diferenciarlo, claramente, y entonces, dentro de los totales, pues existiría también, el toroide infradimensión, que sería un toroide completo, que aquí hemos cogido, este esquema de la tierra, porque toda esta parte marrón, que tenemos aquí, incluso distintos niveles, nosotros hemos dicho, que esto es la infradimensión, la infradimensión, y entonces nosotros decimos, la infradimensión, en sí misma, está separada, de la dimensión, que forma parte, de la totalidad, pero está, en un grado, de separación mayor, y entonces, este toroide infradimensión, pues es un toroide completo, y una parte suya, en cambio, pues es un toroide parcial, que serían, por ejemplo, los planetas, como tenemos aquí, entonces, para que entendamos, primero, en mente, esta división, toroide completo, como el toroide universal, dentro de este toroide universal, pues tenemos toroides parciales, como este, como el sol, el toroide sol luna, o el toroide polaris cruz del sur, y otro toroide completo, el toroide infradimensional, que tiene una astucia, que es la que domina, realmente, por el exterior, y dentro de este toroide, completo, pues tiene, toroides parciales, o formativos, como por ejemplo, los planetas, y de esta manera, ya estableceremos, en nuestra mente, esta división, que nos podrá ayudar, creemos nosotros, por lo menos, para nosotros, nos ayuda, a comprender, realmente, el sentido, de los planetas, porque el sentido, de los planetas, y el sentido, de la infradimensión, realmente, es, el que domina, exteriormente, esta dimensión caída, y nosotros, lo que, lo queremos, estar decodificando, de la manera, más, correcta, posible, y más, explicativa, terminamos, en este punto, deseando para todos, fortaleza, en este ataque, de la oscuridad, pero, no, no, Gracias.